¿Qué es la normatividad jurídica? Y estas han sido manifiestas en el desarrollo de la administración municipal, como han sido los servicios públicos municipales. Creo que merece una atención importante por parte de la administración entrante, donde se privilegie la esencia de lo que establece todo ayuntamiento, toda administración municipal, donde bien lo establece el 115 constitucional, que es prestar los servicios públicos municipales. En ese sentido, creo que debe de regresar a la esencia del municipio. Yo he venido manifestando desde un inicio, desde el 2008 prácticamente, que se trabajó el presupuesto 2008, que urgía un reordenamiento del gasto, donde se pudieran privilegiar rubros que fueran en beneficio directo de la ciudadanía y que fueran relacionados con la calidad de vida. Y esto de los ciudadanos de Chihuahua. Y esto se refrendó, fue confirmado, por las más de 3.700 denuncias, 3.700 expedientes que tenemos en Contraloría Social por denuncias ciudadanas, donde todas y cada una en su mayoría van relacionadas con los servicios públicos municipales, con alumbrado, con parques, con programas de orden social inclusive, que no se desarrollan de manera adecuada. Y creo que esta debe ser la agenda de la administración municipal entrante, de quien encabeza, en este caso el próximo presidente municipal, debe darle mayor prioridad a lo que por esencia debe tenerlo en una administración.